¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué amable! Llego a mi mamá Rol aquí. ¡Espectacular! La chichi va a estar bonita en esta cosita bella. Me encanta el mamá Rol. Es como una herramienta para ayudarnos en la casa con la bebé. Con esta puede tener el movimiento que usted desee, sea un poquito más rápido, un poquito más lento. Tienen la misma sensación que tienen los bebecitos en la barriguita de mami. Además de que los sonidos son totalmente igual, como los latidos del corazón, el océano. Y si quieres ponerle música, la musiquita que le ponías, pues también lo puedes hacer. En Twinkler pueden conseguir esta herramienta ideal para la bebecita o el papayito de la casa.